6,5,4,3,2,1 suave Soy Simón Roayo, practico el ciclismo de ruta y de montaña desde los 12 años Hasta ahora he participado en la carrera de ciclomontañismo de Ciudad Bolívar donde terminé sexto Y mi palmarés deseo que crezca con la ayuda de ustedes Estoy estudiando, pero mientras tanto quiero ser un gran atleta y un buen mecánico Pues todo esto me hace integral ¡Gracias!